Yo siento a veces que cuando uno escucha que a alguien más le pasa algo o que le pasa algo similar, se alivia un poquito el dolor. A veces uno cree que las cosas solo le pasan a uno, ¿no? Me preguntan ahorita si yo quería ser mamá. Y yo me acuerdo una vez que yo hice un live con una amiga mía donde hablábamos que habíamos perdido bebés y cómo la mujer normalmente, bueno, normalmente, pero sí la mayoría de las veces, tiene pérdidas y tiene abortos. Y como nadie lo habla, uno cree que tú estás mal y que tu cuerpo está mal. Y que al momento de escucharlo en alguien más, automáticamente dices, ah, bueno, también, ¿no? Y no quedarte encerrado. O sea, la invitación es, solo es muy difícil. No te quedes sola en tu casa o solo con tus dolores, con tu depresión. Mi mami tuvo depresión y murió de eso. Y yo sí creo que si podemos darnos la mano y que alguien te voltee a ver y que digas, ¿qué crees? No estás sola. Claro. No, y que muchas veces no sabes siquiera si lo que tienes es depresión. Exactamente. No podemos servir si no nos amamos.